Vamos a pasar a probar unos equipos Philips, estamos probando durante bastante tiempo el muy veloz y muy definido Pioneer 9800, nos toca el turno de probar equipos de Germanium, Made in Holanda, acá lo tenemos, me vino del exterior, y tenemos acá también el Philips regular, el grande, estéreo, de 18W más o menos por tonel, vamos a pasar a probar este, fue una música que probamos antes para comparar la música de Sandra y Michael Cretú. Vamos a notar el encanto del sonido del Germánio. Bueno, pero llegué con el Germánio, cuando suben el agudo, no molesta, no lastima, estamos con parlantes de más de 100 dB. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!